Vamos a iniciar esta sesión con la conferencia magistral del doctor Ricardo Mancilla, el cual pues nos sentimos contentos porque está aquí. Nos va a hablar acerca de sus temas de investigación. Les comento un poco, el doctor Ricardo Mancilla es doctor en matemáticas por la Universidad de La Habana, Cuba y maestro en ciencias económicas por la Universidad de Carleton, en Canadá. Ha sido profesor en la Universidad de La Habana, París 11 y Lomonosov de Moscú, investigador del CEICH UNAM desde el año 2000. Sus intereses académicos están relacionados con la economofísica, los modelos multiagentes en ciencias sociales y la aplicación de la inteligencia artificial a la lingüística. También, bueno, el doctor Mancilla tiene un seminario en el CEICH sobre complejidad y economía. También algunos de ustedes han estado allá y nosotros también estuvimos colaborando con él en algún tiempo. Pues sin más, doctor Ricardo, pues muchas gracias por aceptar la invitación y deseo la palabra. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias Carrión por invitarme más que nada. Y bueno, voy a poner mi presentación. Sí, adelante. Ah, necesito, me dice que necesito permiso para compartir. Listo. ¿Ya? Sí. Eso es. Ahora sí. Bueno, les voy a hablar sobre este tema, que es algo en el cual llevo un poco de tiempo trabajando, ¿ya? Y he tenido, pues últimamente, algunos resultados interesantes que quiero compartir con ustedes. Y este es el tema de la hipótesis de la eficiencia de los mercados, pero en el caso de mercados automatizados, ¿no? Es decir, hay mucho escrito ya acerca de los mercados humanos, por decirlo de alguna manera, pero recientemente con el advenimiento de lo que se conoce en inglés como high frequency trading, pues han aparecido algoritmos que se dedican a tomar decisiones en los mercados sin ninguna supervisión humana. Es decir, trabajan completamente eso. Quiero dedicar aquí unos minutos primero a ver cuál es la definición precisa de esto, si es que la hay. Y lo que tengo que decir en primer lugar es que no existe una definición universalmente aceptada de qué cosa es negociación de alta frecuencia o un mercadeo de alta frecuencia. Hay ciertas cosas que uno espera que pasen o son comunes a todas las definiciones que hay y se está refiriendo a actividades comerciales que se llevan a cabo en los mercados financieros que hacen un uso intensivo de las computadoras y algoritmos muy sofisticados para obtener información del mercado y después poder tomar decisiones de compra-venta en el mismo. Ahí hay un documento, la liga, un documento, en la página 21 viene una, se discute sobre la definición de estos mercados. Pero hay ciertas características que son importantes para todo lo que voy a decir ahora. La primera de ellas está relacionada con las velocidades, ¿no? Las altas velocidades en las tomas de decisiones y en hacer las transacciones que en el 2015 ya era del orden de los 2.6 milisegundos. Ese era el promedio más o menos. Ahí estoy poniendo una cita a la revista Nature, un número de febrero del 2015, donde se analizaba este problema del high frequency trading y se veía que solamente la longitud de los cables con las que se conectaban los centros de análisis con las bases de datos de las bolsas, pues ya le daba una ligera ventaja que tuviera el cable más corto. Entonces tuvieron que utilizar mecanismos inalámbricos con una tecnología láser para aumentar la velocidad. Otro asunto es el alto volumen de transacciones. Este mercado pues ha permitido aumentar el volumen de los movimientos que se hacen, obviamente, dado que se hacen a una gran velocidad y están hechos por computadoras. Tiene unos elevados order to trade ratio y eso es, order to trade es el cociente entre todas las órdenes puestas, canceladas o modificadas, dividida la cantidad de órdenes que efectivamente se ejecutan. Entonces, ahí tiene, hay un elevado order to trade ratio, básicamente porque las computadoras les da tiempo a hacer cambios que los seres humanos no podrían hacer. El Sharper Ratio, también anualizado en este caso, son muy altos. Déjenme decir, el Sharper Ratio es el cociente entre el valor esperado de los rendimientos y una medida de riesgo que habitualmente se toma la desviación estándar. El Sharper Ratio de un jugador de bolsa, de un broker de bolsa experimentado, está más o menos alrededor de dos, tal vez un poquito más mayor que dos. Y en estos mercados se observan Sharper Ratios del orden de los cuatro mil. Entonces, las computadoras han hecho, han hecho la diferencia aquí realmente. Y los horizontes de inversión son a muy corto plazo, pues entre otras cosas por la velocidad con la que se pueden ejecutar los movimientos. Según el TAP Group, este High Frequency Trading ya era el 56% de las negociaciones en los Estados Unidos y después se hicieron estimaciones un poco más recientes. y ya llegaba al 60% o al 73% de todo el volumen de negociaciones. Aquí en el año 2017 en México ya rondaba entre los 15 y el 25% de toda la actividad financiera. Antes de seguir adelante, me gustaría poner claro que voy a entender por eficiencia. Cuando digo eficiencia del mercado, ¿a qué me refiero? Porque hay dos grandes enfoques para la eficiencia. Uno es lo que se conoce con el nombre de la eficiencia distributiva. Este es un enfoque que tiene bases en la eficiencia de Pareto y de lo que se trata es de que no puede haber eficiencia económica si no se tiene una distribución eficiente de los productos de esta actividad económica. Una de las figuras más destacadas en esta línea fue Paul Lerner y publicó un libro en el año 1944 que se llama The Economic Conference. Y hay otro enfoque que es el de la eficiencia informativa. Y esto es la incorporación de toda la información relevante para la formación de los precios de manera inmediata debida a la actuación de agentes económicos altamente sofisticados. La persona que más ha contribuido a esto es Eugene Fama, premio Nobel de economía, y publicó un artículo muy muy citado en el año 1970, Efficient Capital Markets, el Review of Theory and Empirical Workloads, en el Journal of Finance. De ahora en adelante, cada vez que yo hable de eficiencia, me estoy refiriendo a la segunda, no a la primera. Entonces, vamos a ver, si uno quiere probar esta eficiencia referida a la información, a la incorporación de toda la información relevante para la formación de los precios, pues la manera más intuitiva de enfocar este problema es intentar hacer un modelo predictivo. Si ese modelo que uno hace no logra identificar patrones de ningún tipo, pues entonces hay que concluir que los rendimientos siguen una caminata aleatoria. De hecho, las diferencias de precio, los cambios que uno puede detectar según los datos que tenga, tienen que seguir una caminata aleatoria. Tienen que ser independientes entre sí. Entonces, si un modelo es capaz de establecer un patrón, pues entonces, por el contrario, aquí lo que tenemos es la oportunidad de hacer predicciones, y si hay predicción, hay oportunidad de arbitraje. Aquí no estoy teniendo en cuenta que tal vez el costo de obtener la información sea más alto que el rendimiento de la propia acción. A veces hay movimientos del mercado que permitirían obtener arbitraje y no se ejecutan, porque los costos de transacción están por encima de la ganancia esperada, y entonces los agentes económicos deciden no ejecutar. Pero fíjense que aquí tenemos una relación causal que yo he puesto como una implicación matemática ahí. Si el mercado es eficiente, los rendimientos siguen una caminata aleatoria. Esta implicación es usada con frecuencia incorrectamente, porque muchas personas dicen, ah bueno, como los rendimientos siguen una caminata aleatoria, ya el mercado es eficiente. Eso es falso. Lo más que uno puede decir es que uno no tiene evidencia de que el mercado sea ineficiente. La única manera de usar esa implicación es por medio del contrarrecíproco. Si los rendimientos no siguen una caminata aleatoria, entonces el mercado no es eficiente. Eso es lo que nos estimula a estudiar las propiedades estadísticas de los rendimientos, a ver si logramos discernir una desviación de las caminatas aleatorias. ¿Está bien? Y hay estudios recientes, ahí lo tengo marcado, uno de Leroy y el otro de Lucas, en donde muestran que esa condición no es suficiente. Es decir, al revés no es cierto. Pero la lógica económica que está detrás de esta relación es muy sencilla. Si los agentes económicos en su conjunto, agentes económicos sofisticados, altamente sofisticados en su conjunto, logran incorporar toda la información relevante para la formación de los precios, descontando de esta manera las oportunidades de arbitraje, entonces los cambios de precios consecutivos tienen que ser a fuerza fortuitos. Porque si no fueran fortuitos, ya ellos hubieran previsto alguna correlación, hubieran establecido la oportunidad de arbitraje y la hubieran descontado. Por lo tanto, los rendimientos deben seguir una caminata aleatoria. Esa es la lógica económica que está detrás de esto. Se puede apreciar en el trabajo de Eugene Fama, que mencioné hace unos minutos. ¿Está bien? Ahora, en lo que se refiere al mercado mexicano, nuestro primer trabajo en esta dirección fue del año 2012. Aquí lo que hicimos fue estudiar el índice, el índice IPC. Y la serie de tiempo que teníamos era una serie muy larga, que cubría casi tres décadas. Y eran datos diarios. Aquí trabajé con un par de colegas. Uno de ellos se dedica a la física de la atmósfera y el otro es físico también, pero se dedica a la gravitación. Un poco interdisciplinario esto. Esto de que sea un físico de la atmósfera, ya verán por qué después lo voy a llamar la atención. Y entonces, pues aquí tuvimos unos resultados interesantes. Los datos eran diarios. Y ya con los datos diarios se veía que no había, que no se seguía la gaussiana. La figura que ustedes ven ahí en la esquina superior izquierda de sus pantallas, en el eje horizontal lo que están son los rendimientos. Y en el eje, en el eje vertical lo que está es el logaritmo de la probabilidad. Fíjense que con una escala semilogarítmica, la gaussiana aparece como si fuera una parábola, que es la curva negra gruesa que se ve ahí. Es decir, esto es un fácil ejercicio. Si uno pone un gráfico semilogarítmico, en ese gráfico semilogarítmico la distribución gaussiana es una parábola. Y entonces ahí están puestos también los datos y una distribución tipo Levy. Y si ustedes se fijan, la distribución tipo Levy es un poco más adecuada que la gaussiana, sobre todo en las colas, donde ya la renuncia entre las dos es muy grande. Hay un resultado muy antiguo que se debe a Paul Levy y es una condición necesaria y suficiente para que una distribución sea estadísticamente estable. Y es que su función característica, la función característica es la transformada de Fourier de la función de densidad de probabilidades, pues tenga la expresión que aparece en la esquina superior derecha. Nosotros estimamos los parámetros para una distribución normal, para una alfa estable, y para una NG, que esto es Normal Inverse Gaussian. La función normal inversa gaussiana, pues es una función de distribución que se ha sido utilizada para modelar la dimensión de los granos, la distribución de los granos en las arenas del desierto. Está claro, es decir, en las tormentas de arena, en las nubes de arena del desierto, ya ustedes saben que cruzan por encima del Atlántico y llegan incluso a nuestros lares, pues esta NG ha sido utilizada por eso. Fue una idea interesante de nuestro colega físico de la atmósfera, porque daba una buena estimación en algunos órdenes de magnitud. Y entonces hay una cosa interesante que vemos, es que si aplicamos en la prueba de Colmogoro-Gesmildo, pues la hipótesis nula se rechaza para la gaussiana, se rechaza para la Normal Inversa Gaussiana, y lo único que tenemos es que la distribución de los precios era leve y estable, pero para que fuera leve y estable gaussiana, alfa tenía que ser igual a 2. y si ustedes observan en la tablita que pongo ahí, alfa nos dio 1.264. Ya un poco más adelante, cuando tuvimos disponibilidad de mejores datos, pues iniciamos un segundo proyecto que finalmente se demoró un poco en salir. Acaba de ser publicado en la revista mexicana de física en el último número de este año 2020, y ya es con datos intradía. Todavía no son high frequency, son datos del orden de un segundo en adelante. Es decir, datos tomados del tick a un segundo, del ticker de la bolsa a un segundo. Entonces hicimos aquí un segundo análisis del mismo índice, pero para la bolsa mexicana de valores de nuevo, y del IPC me estoy refiriendo, y vimos cómo era el comportamiento, las fluctuaciones de este índice. ¿Está bien? Y aquí, pues pongo una tabla que es más o menos un resumen de este trabajo, en el cual se muestra el número de datos en la primera columna, ahí es el número de datos que se utiliza en la promediación, en la convolución de la construcción de los índices. Es decir, cuando nconf es igual a cero, quiere decir que se están tomando los datos puros que salieron del ticker. N igual 10 quiere decir que se estaban tomando los datos de 10 en 10, es decir, cada 10 segundos, después cada 20, 30, 40, y así llegamos hasta los 2.700 segundos. Ahí están los cuatro parámetros, alfa, beta, gamma y delta, de la distribución de Levy. Voy a regresar un momentito atrás, esta distribución de Levy es la que aparece aquí en la esquina superior derecha, ¿no? Es decir, lo que estoy poniendo ahí es la función característica de esta distribución de Levy, que como ustedes ven, depende de cuatro parámetros, depende del parámetro alfa, de gamma, de beta, y de mu. Esta distribución a veces se conoce también con el nombre de Kolmogorov-Nedenko, básicamente porque estos dos autores, Nedenko y Kolmogorov, publicaron un libro que es esencial en el estudio de las distribuciones estables, se llama Distribuciones Límites para la Suma de Variables Aleatorias e Independientes, donde ellos le dedican un capítulo a esto. Pero bueno, ellos reconocen que el resultado original es debido a Paul Levy. ¿Está bien? Ahora me regreso de nuevo acá a mi tabla. Y entonces ahí pueden ver los parámetros alfa, beta, gamma y delta calculados para cada uno de estos casos. El estadígrafo del Kolmogorov-Nedenko es menos el valor P de la correspondiente prueba. Y al final, lo único que decimos es si se acepta o se rechaza la hipótesis nula del test de Kolmogorov-Nedenko para un 95% de confiabilidad. Y fíjense que lo rechazamos para los datos a un segundo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y la primera vez que se toman promedios, se hacen convolución de datos y se acepta la hipótesis nula, es cuando se toman 70 datos. Es decir, un poco más allá del minuto, es por primera vez cuando los datos que salen de la serie, uno acepta el test de Kolmogorov-Nedenko. Eso quiere decir que hay ciertos intervalos, sobre todo los más cercanos a la automatización, los más pequeños en los cuales no hay eficiencia. Ni siquiera hay estabilidad, perdón, de la distribución. Entonces, bueno, ahora esto está relacionado con lo que voy a hablar a continuación y que es definitivamente el título de esta conferencia. Las razones que se han esgrimido históricamente para justificar la ineficiencia de los mercados son, en primer lugar, la falta de racionalidad perfecta por parte de los agentes de mercado. Porque si ustedes recuerdan imágenes o videos de las bolsas, que eran esos lugares aglomerados de gente donde todos estaban gritando y haciendo unos signos extraños con las manos, pues ahí parece bastante poco probable que las personas que están trabajando ahí tuvieran una buena racionalidad. Ahí el instinto, la intuición y la experiencia era lo que le decían cuáles eran las actuaciones, porque tenían poco tiempo para tomar decisiones, ¿no? De eso habló Keynes, lo definió como el animal spirit, en la toma de decisiones de los agentes en el mercado. Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales se suponía que el mercado tenía ineficiencia, porque es que esta comunidad de agentes que se suponen altamente sofisticados, pues en realidad su sofisticación no le daba para tomar decisiones perfectas y habían equivocaciones y en esas equivocaciones se generaba un espacio para la ineficiencia, para colas gruesas y para oportunidades de arbitraje no aprovechadas. La segunda era la falta de previsión perfecta de los agentes. Los agentes no podían mirar hacia adelante con completa previsión. Primero, porque no tenían herramientas de cómputo lo suficientemente rápidas y eficaces como para decidir qué era lo que debían de hacer. Y por último, algo que está muy relacionado con lo que voy a hablar ahora, es la incapacidad de procesar toda la información necesaria para hacer predicciones. ¿Está claro? Aquí hay una relación entre el costo de la información y el rendimiento esperado de la inversión correspondiente, ¿no? Es decir, cuando hablo aquí de costo de información es cuánto cuestan las computadoras, cuánto cuesta el stream de datos, cuánto cuesta los salarios de los analistas y de las personas, de los asesores que trabajan en estas cosas. Todos son los que recaban información y esa información a veces era demasiado costosa. ¿Está claro? No había tiempo para procesar toda esa información a la velocidad que era necesaria porque los costos computacionales se hacían prohibitivos para la mayoría de los agentes económicos y solamente las grandes casas de bolsas y los grandes fondos de inversión tenían el suficiente poder para hacer eso. Pero ahora todo eso se ha abaratado mucho y las computadoras digitales no tienen sentimiento, actúan fríamente. Poseen una enorme capacidad de cálculo, lo que les permite realizar el análisis de una enorme cantidad de escenarios diferentes, mejorando la capacidad de previsión de los agentes. Entonces, ya que todo eso está incorporado al mercado, pues surge de manera natural la pregunta. ¿Son los mercados automatizados más eficientes que los mercados tradicionales? De hecho, cuando menos son eficientes. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder, pues de ahora en adelante, ¿no? Y aquí tenemos un primer trabajo que en este momento se está dictaminando en una revista de circulación internacional. El primer autor acá, el señor Armando Tapia, fue alumno de doctorado mío, defendió su doctorado en Legado de Business School del TEC de Monterrey. Y la doctora Monserrat Reina lo asesoró también en su trabajo de doctorado. ¿Está bien? Pero este es un trabajo que lo quiero después contrastar con otro, que estoy haciendo con otro alumno de doctorado. Este fue un trabajo con una fuerte vocación economética. ¿Está bien? Aquí se utilizó herramientas técnicas de la econometría clásica para tratar de establecer si había eficiencia o no de ciertos activos en mercados automatizados. Después les voy a decir con toda precisión cuáles fueron los activos y los mercados. Bueno, los mercados son el de Estados Unidos y el de México. Y después les diré cuáles son los activos. Básicamente se utilizó la prueba de Jack Quevera. Se calculó el exponente alfa característico de las distribuciones. Aquí más que nada porque el colega Tapia estaba interesado en ver cuáles eran las colas de la distribución. Ver si las podía ajustar. No hizo el trabajo que se hizo en trabajos anteriores de calcular los cuatro parámetros del teorema de Levy. ¿Ya? Y también se le aplicó a la función de autocorrelación para cada una de las poblaciones de series temporales la prueba de Lee Jung-Vox. Ahí estoy poniendo los artículos clásicos acerca de estos dos asuntos. Bueno, el artículo muy citado de Jack Quevera sobre el test de normalidad y el artículo de Lee Jung-Vox sobre la medida para las funciones de autocorrelación. Un poquito, apareció en biométrica, no fue en un trabajo de economía. ¿Ya vi? Los activos del mercado de Estados Unidos que se utilizaron fueron estos. Aquí sí es High Frequency Trading del orden de los milisegundos. Las bases de datos son del orden de los milisegundos. De ahora en adelante, en todo lo que sigue de mi exposición. Entonces, ahí tomamos 24 activos, los más líquidos que encontramos, con suficientes datos. Pues ahí está, entre ellos, Bank of America, Cisco, Citigroup, Ford Motor Company, Facebook, 21st Century Fox, General Electric y General Motors. De Google Packard, Intel, Coca-Cola, Morgan Stanley, Microsoft Corporation, Oracle, Pfizer, AT&T, Twitter y Verizon y Wells Fargo Company. Para el mercado mexicano, utilizamos esos 35 activos que están ahí, con los datos que estaban disponibles. Entonces, pues esos son los que forman el IPC, básicamente. Ahí podemos ver, pues, el grupo Bimbo, Santander, CEMEX, por ejemplo, Electra, el grupo Carso, Financiera e Imbulsa, el grupo México, Kimberly Clark, Coca-Cola, Felsa. A ver, los grupos aeroportuarios del norte, del sur y del oeste del país, y el grupo Televisa y Walmart de México. E hicimos ciertas especificaciones sobre la preparación de los datos, que yo quiero mencionarles aquí a ustedes. De este universo de datos, se tomaron los que están desde el 7 de marzo del 2018 al 7 de marzo del 2019. Esa fue nuestra base de datos. Y para el mercado de Estados Unidos, pues eso eran casi 540 millones de registros. Y para el mercado mexicano, casi 79 millones de registros. De ahí descontamos algunas transacciones. Solamente consideramos las operaciones que se realizaban durante el mercado abierto. ¿Está bien? Esto, o su equivalente, en la obra central de México. Las operaciones que se realizaban fuera de este intervalo no fueron tenidas en cuenta. Para el mercado de Nueva York, se utilizaron las que estaban entre las 9 y 30 de la mañana y las 4 pasados meridianos. O su, ahí se corresponsal, pero es correspondiente. Y el correspondiente intervalo para la hora central mexicana. Las otras transacciones las quitamos. No están consideradas, no se consideraron operaciones de volumen cero. Es decir, no, ni bid ni ask, donde no se decía cuál era la cantidad que se quería comprar. Las descontamos también. Y entonces, esto restó algunos datos. Por ejemplo, en México, el porcentaje de operaciones que ocurría fuera del horario del mercado era menos del 1%. De hecho, era el 0.72%. Y para las acciones en el mercado estadounidense, el porcentaje de operaciones que estaba fuera del mercado era del orden del 2.65%. Y ahí voy a empezar a mostrarles ciertos resultados interesantes que se obtuvieron. Me voy a referir siempre a las figuras por su pie de página. Cuando digo figura 1, es la que está en la esquina superior izquierda. Figura 2, esquina superior derecha, etcétera, etcétera. Y ahí en la figura 1, lo que tenemos es la siguiente. Se obtuvo el rendimiento esperado de cada una de las acciones y se promedió en cada uno de estos horizontes que vemos en el eje horizontal. Es decir, se promediaron todos los precios segundo por segundo. Después hicieron promediaciones cada 5 segundos, cada 10, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 10 días. Eso se hizo para cada una de las acciones. Y después se promediaron esos rendimientos esperados para los países, todos los de México y todos los de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan en el gráfico que está en la esquina superior derecha, que es el que se refiere al rendimiento promedio promediado sobre los países, fíjense que para pequeños horizontes de tiempo, digamos hasta los 10 minutos, el rendimiento esperado promediado es prácticamente cero. Esto es algo así como que no hay, como decía Samuelson, no hay almuerzo gratis en el mercado. Pero después esto empieza a cambiar y a medida que aumentan los días, los intervalos, el ancho de los intervalos, el rendimiento esperado empieza a ser negativo. En el segundo gráfico, la figura 2, el que queda en la esquina superior derecha, pues ahí está la volatilidad promedio, la cual es muy pequeña, digamos hasta un minuto, y empieza a levantar hasta tener un valor más grande para los 10 días. Es muy interesante la figura 3, la que queda en la esquina inferior izquierda, que es la que se refiere a la asimetría. Fíjense que la asimetría tiene un comportamiento muy peculiar y sus valores de asimetría más grandes, negativos, están alrededor de los 15 o los 30 segundos. Cuando los mercados eran completamente humanos, la asimetría estaba relacionada con la aversión al riesgo de los agentes económicos. ¿Por qué? Porque una subida del mercado no era apreciada de la misma manera a una bajada de la igual magnitud. Es decir, la euforia que producía una subida del mercado era mucho más pequeña que el nerviosismo que producía una bajada del mercado de la misma magnitud. Entonces las distribuciones con frecuencia tenían asimetría hacia la izquierda, asimetrías negativas. Pero lo curioso aquí es que las asimetrías negativas más grandes están entre los 15 y los 30 segundos de mercados que están completamente regidos por computadoras. Ahí no están metidas las manos de los hombres. Entonces parece que los hombres de alguna manera le trasladaron a los algoritmos en la manera en que los concibieron cierta aversión al riesgo que se manifiesta fuertemente en los intervalos más pequeños y ya cuando se toman promedios más grandes sobre el mercado, pues esto desaparece. Y en la figura 4 lo que tenemos ahí es la crustosis. La crustosis de la magnitud de las colas y fíjense ustedes que alrededor de los 5 minutos, pues ya la crustosis, es decir, la anchura de las colas en exceso de la normal, pues casi desaparece. Y por ejemplo, a los 10 días, tanto para México como para Estados Unidos, está muy cercana a la de la normal. La de la normal debería de ser 3 y ahí tenemos 3.43 y 3.42 respectivamente para México y Estados Unidos. ¿Está bien? Aquí, bueno, esto lo he referido al test de Jack Quevera en la esquina superior izquierda, en la figura 5. Y fíjense ustedes que que se rechaza la hipótesis nula de la normalidad hasta los 10 días. Es decir, todos los anteriores no tienen distribución normal. Entonces, pues hay algo de ineficiencia. En la figura 6, lo que se muestra es el coeficiente alfa de las distribuciones. Y fíjense que el coeficiente alfa siempre está entre punto 2 y 2. Es decir, está en el intervalo donde están las distribuciones estables, pero hay algunas que tienen varianza infinita que son las que están de 1 para abajo. En la figura 7, lo que viene es el beta. Beta está relacionado con la asimetría de la distribución. Y en la última figura se pone el porcentaje de los stocks que tienen correlaciones significativas. Se hizo de nuevo, se calcularon las funciones de autocorrelación, se promediaron los valores y se vieron cuáles eran las que tenían correlaciones significativas a través del test del Eurobox. Y se promediaron por países. Y fíjense ustedes que hay correlaciones significativas en el 100% de los activos hasta un horizonte temporal de un minuto. Es decir, en los horizontes cercanos al high frequency trading hay correlación entre los datos y por lo tanto no puede haber eficiencia porque en principio hay oportunidades de arbitraje las cuales no son completamente cerradas por los algoritmos porque si fueran cerradas entonces no ocurriría lo que se ve en la figura 8. Bueno, yo he ido comentando a medida que he ido hablando las conclusiones de esta primera parte y bueno, entonces lo más importante es ahí el tema de que si bien la media y la desviación estándar no son información suficiente para debatir la hipótesis de mercado eficiente, el sesgo en los retornos de los activos de mercado es una primera indicación fuerte de que hay que cuestionarla. También se encontraron los valores de asimetría que yo comenté antes. El test de Yalque Vera se acepta solamente a partir de promediaciones de 10 días y los valores de alfa para estas distribuciones solamente confirman que nos acercamos a la normalidad en intervalos de 10 días en adelante pero con anterioridad tal cosa no es cierto. Entonces hay ineficiencia definitivamente del mercado. Hay un nuevo enfoque hemos iniciado un nuevo enfoque desde la teoría de la complejidad para estudiar este fenómeno y es el proyecto de doctorado de un alumno mío Mario Alejandro López Pérez cual ha hecho un trabajo muy interesante que les voy a mostrar a continuación. Todo lo que ya está aquí hecho ha sido revisado por los comités tutorales del doctorante Mario Alejandro López Pérez entonces él tiene prioridad en el valor de estos resultados. Me parece importante comunicar esto antes de seguir adelante. y su enfoque va en una dirección más desde la teoría de la complejidad del análisis del exponente de Huls de la función de información mutua y del uso de medidas de complejidad para estudiar el comportamiento de estos mercados automatizados. Aquí el trabajo va dirigido en la misma dirección estos mercados son eficientes sí o no pero utilizando herramientas completamente y entonces ahora ya para culminar el asunto es este bueno está bien los mercados automatizados el high frequency trading no es eficiente y entonces pues qué hacemos con eso ¿no? y entonces pues aquí les presento algunos avances que a mí me me han llamado mucho la atención un trabajo que estoy realizando con unos colegas de la Universidad del Estado de Salvador de Bahía en Brasil este trabajo va a aparecer en el tomo número 3 de la serie Actas de Economía y Complejidad Actas de Economía y Complejidad es una serie que publica el CEIS y está relacionada con los trabajos más destacados que se presentan en el seminario de Economía y Complejidad que se realiza en el CEIS cada 15 días este tomo número 3 de las actas va a aparecer en el primer semestre espero yo del año 2021 voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial aquí ya se está preparando el tomo número 4 y va a estar relacionado con Economía del Comportamiento el tomo número 4 va a estar completamente dedicado a Economía del Comportamiento y en este trabajo lo que se ha tratado de utilizar son algoritmos de Inteligencia Artificial para hacer algo que hacían los cartistas los cartistas humanos pues hace mucho tiempo en todas las casas de bolsa por más que los agentes digan que ellos confían ciegamente en la eficiencia de los mercados siempre tenían escondido a alguien ahí para que nadie lo viera que era un cartista y que era un señor que creía en el análisis técnico y que creía en que habían ciertos patrones del mercado que podían ser utilizados para para pues obtener ganancias poder hacer predicciones y por lo tanto poder hacer arbitraje entonces pues yo le puse aquí esto es un regreso a los cartistas pero en una versión digital y entonces pues lo que estamos haciendo es utilizando patrones como estos se llaman patrones de Gardel algunos de ellos son patrón tipo madre y posa W hay otro que se llama Head and Shoulders Murciélago etcétera etcétera y esos patrones permiten hacer si uno los logra encontrar en diferentes escalas dentro de de eso se ocupa el algoritmo en diferentes escalas dentro de la serie temporal pues permiten hacer predicciones de no muy corto plazo es decir da tiempo para que un ser humano intervenga y aquí nosotros lo estamos haciendo en el mercado de Forex en relación entre el euro y el US dólar el algoritmo tiene una tiene un rendimiento esperado de los volúmenes son pequeños no se vayan a pensar que aquí están metidos miles de millones de dólares lo que hay son ahí los modestos ahorros de estos señores el rendimiento esperado es de 50 dólares positivos por día más o menos eso es lo que está dando el algoritmo bueno entonces conclusiones generales de en plática es el uso intensivo de las computadoras no le ha otorgado a los mercados la eficiencia esperada algo sigue ahí por entenderse que no se alcanza la eficiencia de ninguna manera y a pesar de que la frecuencia de generación de datos es del orden de los milisegundos se siguen observando colas gruesas en los rendimientos en todos los horizontes menores a los 10 minutos y tanto la función de correlación como la información mutua muestran correlaciones de los datos en el orden de los minutos lo que quiere decir que al nivel del trading automatizado de alta frecuencia no no sea sigue habiendo correlaciones que por cierto son las que explotan los algoritmos siguen exactamente bueno eso es todo estoy a su disposición para que me hagan sus preguntas muchas gracias Ricardo por esta excelente presentación con muchos resultados de mucha información y pues le cedo la palabra a nuestros asistentes si alguien tiene alguna pregunta que realizar adelante pueden mandarla por el chat la leemos o si hay tiempo pueden tomar la palabra quien se anima bueno en lo que escriben sus preguntas Ricardo ah bueno ya tenemos ahí ah bueno una felicitación menciona Ángel excelente información gracias por compartir sus experiencias yo tengo una una pregunta quisiera este eh a ver a ver cómo este porque bueno todo estás trabajando actualmente con ya algoritmos ¿no? pero supongo que estos algoritmos eh pues de pronto pueden estar alimentados por eh grandes masas de datos por Big Data usar inteligencia artificial pero qué tanto si se aplica en el en el digamos en las decisiones diarias esos algoritmos si tienen componentes de inteligencia artificial en el área de datos o digamos son un poco más sencillos tal vez eh analizando perfiles como como son estos algoritmos digamos ahorita en la actualidad tienes esta información bueno eh Gustavo eh el primer problema es que eso es eh información propietaria de las agencias de bolsa ellos no no dicen mucho acerca de cuál es el meollo de sus algoritmos lo único que todo el mundo sabe que son micro trendings es decir lo que están buscando son micro tendencias pero muy de muy pequeños como las computadoras pueden calcular tan rápido inmediatamente que ellos detectan una pequeña tendencia hacia arriba lo que hacen es una compra y se ponen cortos hacia adelante comprende pero la manera en la que hacen eso con todo detalle no no es no es algoritmos que utilicen así que yo sepa inteligencia artificial para tomar las decisiones este de los de los colegas de acá de la universidad de salvador de bahía porque yo yo vi el código de hecho de alguna manera participamos en eso y entonces el algoritmo ahí lo que te digo es el algoritmo lo que está buscando patrones entonces su toma de decisiones depende si yo encuentro ciertos patrones estructurados en ciertas escalas entonces yo hago tal cosa tomo tal decisión de comprar y vender si la decisión es de comprar entonces el algoritmo sigue hacia adelante y dice hasta cuándo debo mantener esta posición y pone hacia adelante una siempre son siempre son posiciones con pérdida controlada es decir si se pasa por debajo de esto ya yo me salgo o si son por abajo y entonces si es de venta pues igual se ponen hacia adelante corto si son de compra se ponen largos hacia adelante pero eso es lo único que yo puedo decir con toda precisión porque en general las casas de bolsa imagínate que si están preocupadas por la longitud del cable es poco probable que le comenten a su competencia en el mercado ah no pues ya yo encontré una manera super guau de evitar esa dificultad no lo dicen todo lo que dicen es micro trend la única vez que yo he visto este código abierto es porque este colega Diego Frías que trabaja en Salvador de Bahía me mostró el código y me dijo ahí paso por paso que era lo que ellos hacían y como ellos pretendían mejorarlo y entonces ahí si le le metimos un poquito de deep learning a eso pero en general la gente no quiere hablar Gustavo por razones obvias claro si sería muy bueno que de pronto dijeran al menos que utilizan pero bueno pero es este como dicen es la misma es la misma cosa de las casas de bolsa de seres humanos las cosas que ellos sabían ahora antes la información privilegiada era algo que tú tenías que salir a chismear al mercado saberte por ejemplo que el CEO de tal empresa tiene cáncer de estómago o aquel otro se enfermó de no sé qué o que estos tienen problemas y así sucesivamente esa era la información privilegiada de antes la información privilegiada de ahora es básicamente la calidad del algoritmo predictivo claro básicamente muchas gracias alguien más hola Ricardo aquí preguntan Sandra ¿ha utilizado información pública para lograr su estudio? creo que es parte de lo que estabas comentando Ricardo no toda la información de los datos es pública es pública lo que pasa es que hay ya como pues como la información es poder en todas las esferas de nuestra vida actual pues antes en las casas de bolsa daban las bases de datos gratis y ahora hay que pagar por ellas yo he podido acceder a ellas porque en los proyectos en que he estado involucrado se han comprado las bases la primera persona que se ha beneficiado de manera gratuita que yo sepa de este asunto es Mario Alejandro López mi alumno que como trabaja aquí en Lunan yo tenía las bases de datos de las di a él pero en los demás casos se ha sido necesario comprar tanto los de Brasil como las otras personas Ricardo yo tengo una pregunta siendo que la herramienta de información mutua ya determina correlaciones no lineales y lo que acabas de concluir con tu trabajo que estas hipótesis de mercado eficiente pues no están ni hay evidencia de que esto no está pasando en el mercado eficiente como tal se ha explorado o se ha trabajado para decir más allá de las correlaciones no lineales si existe complejidad si hay alguna evidencia más de que el horizonte de proyectilidad definitivamente no es de largo plazo o es de largo plazo ¿hay algo más adelante de eso? Mira en las muy muy altas frecuencias es decir en la parte de abajo del espectro es decir un segundo dos segundos por ejemplo si tomas los datos brutos o si empiezas a hacer promedios cada cinco milisegundos cada diez milisegundos ese es el tipo de cosas que hace Mario Alejandro ¿no? él se ha metido ahí hasta el fondo en el asunto entonces allá abajo no hay eficiencia ninguna allá abajo no hay eficiencia ninguna entonces resulta ser que el mercado se empieza a poner eficiente más o menos en los horizontes donde los seres humanos lo tenían ahí más o menos controlado porque vamos a los diez minutos ya los seres humanos pueden tomar decisiones si el ticket que tú estás mirando ahí con el cual tú estás mirando para ver si compras y ven está cambiando a la velocidad de los milisegundos un ser humano los ojos no le dan para eso mucho menos el cerebro le va a dar para eso eso lo tiene que hacer una computadora cuando un ser humano puede empezar a ver las cosas bueno cuando ese ticket cambia no sé una vez por minuto una vez cada cinco minutos hay un cambio entonces tú vas mirando y ahí puedes hacer algunas cosas pero resulta ser que antes había ineficiencia en esos mercados la mejor eficiencia curiosamente se está alcanzando ahora cuando los intervalos de tiempo empiezan a ser donde los humanos antes tenían alguna incorporación pero en la parte donde las computadoras están trabajando a lo bruto pues ya ves no hay nada no hay ninguna evidencia de que el mercado haya mejorado por la inclusión de mucha tecnología de alta velocidad y de algoritmos muy sofisticados es una propiedad que se conserva con la escala ajá exactamente muy interesante por acá hay más felicitaciones una pregunta sí muy interesante Ricardo pues felicidades por por los resultados que gracias Raimundo estás presentando igualmente un tanto para nuestra audiencia si si los resultados cada vez son más contundentes de que no hay esta idea la hipótesis de mercados eficientes pues no se sustenta a nivel empírico por qué se sigue enfatizando no quiero saber tu opinión en los centros de educación por ejemplo en los centros de enseñanza de economía se sigue enfatizando en esta hipótesis en algunas universidades en algunas universidades como en Estados Unidos Italia Francia se está los alumnos están exigiendo un cambio de programa en plan de estudios ¿no? ¿qué qué qué opinión tienes al respecto los que estamos un poquito involucrados ¿no? con los sistemas complejos en economía pues nos queda creo creo yo bastante claro que allá afuera pues lo que pasa en los mercados pues pues es ineficiencia ¿no? entonces entonces quisiera saber tu tu punto de vista bueno Raimundo realmente yo creo que lo siguen enseñando en las universidades por un problema de inercia es un error enseñarlo así y seguirse abrazando la hipótesis de mercado eficiente porque lo que es obvio es que no lo es vaya ya no hay donde esconderse cuando los mercados eran completamente humanos no eran eficientes ahora que los mercados están casi automatizados a la mitad o al 70% tampoco hay eficiencia entonces ya olvídense de esa historia siempre van a haber ineficiencias en el mercado en el sentido informativo no se va a poder incorporar toda la información necesaria para fijar un precio que no deje oportunidad alguna de arbitraje que no haya free lunch como decía Paul Samos entonces yo creo que se sigue enseñando por una inercia muy perniciosa en este momento la hipótesis de mercado eficiente cuando más es una metáfora tú dices bueno el mercado está medio tranquilito y está casi eficiente bueno está bien ya si tú quieres usar eso de forma metafórica no está mal que lo hagan pero que te mueras encima de esa piedra como si fueran las tablas de la ley de Moisés ya eso ya pasó a la historia y sí es muy importante sí es muy importante que en las instituciones de educación superior se empiece a dar una mirada a la teoría económica que incluya el reconocimiento tácito de que el mercado no es eficiente y que por lo tanto el análisis técnico es superior al análisis fundamental para empezar a hablar el análisis técnico es definitivamente superior al análisis fundamental porque si hay correlaciones yo puedo hacer arbitrar entonces yo no tengo que ir a mirar los fundamentos de una empresa de hecho no me da tiempo a mirar los fundamentos de una empresa dada la velocidad a la que están ocurriendo las cosas yo tengo que olvidarme de todo eso entonces el análisis técnico tiene que tomar su lugar eso implica como tú bien comentas que hay que hacer un cambio drástico de los planes de estudio e incluir en los planes de estudio es decir la economía dentro de las ciencias que han sido que han ido permeándose más o menos lentamente por el uso de las matemáticas como decía Galileo era el lenguaje de la naturaleza y yo creo que también es el lenguaje de la sociedad lo que pasa es que a lo mejor la parte de la matemática que es el lenguaje de la sociedad todavía no está completamente hecha pero la economía siempre ha ido un poquito a la saga en eso porque vamos siempre careció de datos había una carencia endémica de datos en economía los datos se daban trimestralmente o mensualmente aquello era un desastre entonces pero el problema es que tenemos un tsunami de datos entonces si tenemos un tsunami de datos los planes de estudio tienen que cambiar porque los economistas de hoy se están enfrentando a cosas que antes no ocurrían entonces es esencial que hagamos ese cambio claro gracias este Ricardo gracias muy bien hola Ricardo Edgar ¿cómo estás? mucho gusto en verte igual igual igualmente una felicitación por tu trabajo siempre es un gusto escucharte y ver los temas que presentas temas de frontera gracias tengo una tengo una pregunta digamos un poco pensando en la pues digamos una una pedirte tu opinión sobre digamos en el sentido de bueno como dice Raimundo ¿no? ya se muestra cada vez más evidencia de la ineficiencia de los mercados ¿no? el asunto de digamos de que las economías de hoy en día están dependen mucho de lo que pasa en los mercados de valores los mercados bursátiles y el origen de las crisis pues proviene de ahí de esa de esa parte del peso que tiene que es un peso bastante fuerte ¿no? en las economías de hoy en día entonces este la pregunta va en el sentido bueno si si se tiene cada vez más evidencia sobre eso pues digamos que se que se podría pensar en términos de pues de una política económica en el sentido de de alguna forma ponerle candados o o no darle mucho peso a un mercado que sabemos que que pues es es inestable que es ineficiente y que si se le deja de manera libre pues eso va a generar o va a seguir generando los otras crisis ¿no? futuras crisis y que van a tener impacto económico y social sobre todo bueno el impacto en la sociedad ¿no? digamos que me gustaría saber tu opinión ¿qué es lo que tú propondrías digamos pensando a nivel de de política que para de alguna forma ponerle candados a a un sistema que sabemos que es ineficiente bien ese es un buen punto mira yo siempre mi opinión es que en temas de economía uno debe de intentar alinear los incentivos que estén en contradicción porque cada vez que uno trata de poner restricciones las restricciones siempre se van por los lados lo que promueven son otras actitudes innecesarias a mí me da la impresión de que los mercados automatizados van a seguir creciendo Edgar y la razón básica que se me ocurre a mí viendo las cosas que mostré aquí en esta en esta presentación es que algo que tiene un Sharper ratio de 4.000 no hay quien lo detenga porque eso lo que quiere decir es que la relación entre rendimiento esperado y riesgo es 4.000 lo cual significa que es 2.000 veces más grande de lo que puede lograr un ser humano entonces esos mercados son muy atractivos porque producen unos rendimientos esperados muy altos pero lo que no se puede lo que hay que hacer regulaciones y en los mercados donde esto ya se está volviendo cada vez más grande por ejemplo en los Estados Unidos en la bolsa de Nueva York la CEC es decir la Comisión de Mercado y Exchange pues ya definitivamente puso ciertas regulaciones para los mercados de cierto tipo de operaciones que no se pueden hacer entonces ya aquí en la bolsa mexicana de valores también lo hay porque tuve la oportunidad de hablar con una con una colega que que trabajó haciendo el algoritmo de detección de eso y es no permitir por ejemplo que se hagan transacciones circulares yo te vendo a ti y tú le vendes a Oscar y de Oscar se lo vende y me lo devuelve a mí entonces el mercado ve ahí que se están haciendo muchos movimientos y todo el mundo se quiere meter en el sector pequeño pero nosotros no nos hemos gastado un centavo porque nos estamos pasando las cosas prácticamente al mismo precio uno con los otros eso está prohibido el problema es que hay que desarrollar una tecnología y desarrollar unos algoritmos muy sofisticados y eso cuesta mucho ese es el problema de la información en los mercados como siempre eso cuesta mucho para regular eso y que esas cosas no se pueden hacer entonces ese dinero como yo lo veo no tiene por qué salir del Estado eso tiene si me preguntas los más interesados en que eso funcione bien son precisamente los agentes de mercado y debería haber un impuesto pequeño así tipo Tobin que por lo menos se utilizara para engrosar la calidad de los servicios de supervisión de los mercados pero no queda más remedio irse en contra de los mercados automatizados y decir no vamos a permitir High Frequency Trading pues lo único que va a generar que se construyan granjas de High Frequency Trading en la casa de cualquiera con un poco de dinero o se renten locales y de manera privada y clandestina empiecen a haber granjas de High Frequency Trading en los mercados tradicionales como hay ahora granjas de mineadores de Bitcoin que son inmensamente grandes que por ejemplo se van a países como Venezuela donde el costo de la electricidad es muy bajo dada las reservas petroleras y la capacidad de producir energía eléctrica que tenía Venezuela son muy altas entonces las granjas de Bitcoin se iban allí entonces eran almacenes inmensos llenos de procesadores juntos uno al lado del otro para minear Bitcoin entonces eso porque es bueno porque tú estás poniendo las restricciones los incentivos de los agentes económicos hay que alinearlos casi siempre las estrategias ganadoras van por ahí a veces no se puede entonces lo que hay que hacer es hacer regulaciones sólidas y que siga la tendencia en lo que cae Ok, muchas gracias Ricardo Muy bien pues nuevamente te agradecemos Ricardo por esta muy padre y muy excelente presentación pues te invitamos a que te quedes en las conferencias vamos a continuar con nuestro programa en este momento Chau